Aleluya, vamos a empezar el estudio del día de hoy mis hijos, bendito sea el Señor, vamos a empezar desde esta parte aquí y vamos a ir repasando parte de lo que vimos la semana pasada para irnos metiendo en lo que Dios quiere esta es la esquina de la cual Dios nos está enseñando las cosas, la semana pasada estuvimos estudiando esto y fue algo, para mi fue poderoso e importante, porque Dios me ha estado enseñando el área donde tengo que aprender que no puedo brincarme, o sea la mayoría de las oraciones que yo hago, la mayoría de las oraciones las hago por un conocimiento básico de petición o por un conocimiento básico del cual he aprendido a través de las demás gentes pero no he sido enseñado correctamente en la forma de orar, entonces a través de esta parte que Dios nos quiere enseñar fíjese bien que anteriormente cuando estábamos en la otra iglesia, Dios nos estaba enseñando de una manera diferente Dios detuvo esa forma de enseñar, después de que tuvo esa forma de enseñar, mi esposa empezó a dar enseñanzas porque fue cuando recién llegó de Indiana, entonces ella empezó a dar enseñanzas pero también mi esposa está dando enseñanzas en las mañanas que van eslabonadas con esta enseñanza que Dios nos quiere dar para que los demás la puedan mirar, la puedan ver, la puedan estudiar y puedan asimilar lo que Dios tiene mi esposa está enseñando una estatura muy hermosa que es el ministerio del Espíritu Santo que es una estatura completa que es bautismo, llenura, unción del Espíritu Santo e investidura de parte de Dios son cuatro puntos también, por lo general Dios se revela a través de las escrituras a través de lo que le llama la estatura, son cuatro puntos de norte a sur, de este y oeste entonces todas estas enseñanzas que Dios tiene a través de las escrituras nos las muestra anteriormente empezamos a estudiar conforme a la estatura del hijo hoy nos está enseñando conforme a la estatura del padre son cosas que solamente ahorita los de la iglesia y los de este mensaje ya entendemos pero es necesario irnos adentrando para aquellas personas que se están agregando estoy maravillado, créanmelo, estoy maravillado de como Dios está agregando a través del internet a muchas personas para que vean a lo mejor poco, a lo mejor mucho, a lo mejor completo y a lo mejor entienden lo mínimo o no entendieron nada o entendieron mucho no sé en qué nivel Dios esté enseñando a las gentes que están viendo los videos entonces todo esto es importante aleluya primero quiero mostrar esto que estamos aquí en la pantalla lo quiero mostrar pero para las personas que están a través del internet quiero mostrar la forma en como Dios nos enseña en como Dios nos ministra y en como Dios nos nos da parte de lo que es la palabra quiero mostrarles para todos aquellos que están viendo a través de internet como es que aprendemos nosotros hay algo en el internet o en la aplicación de los celulares que se llama Biblia paralela la Biblia paralela nos enseña demasiado porque tiene muchos tipos muchos estilos de Biblia entonces esta parte de enseñarnos Dios a través de esta Biblia nos da enseñanzas más profundas de lo normal esto que tengo aquí voy a regresarme a la parte si puede enfocarlo hermano o lo está enfocando híjeme si lo está enfocando esta parte son diferentes Biblias o tipos de Biblia aquí tengo un tipo de Biblia si por si quiero consultar esta es la Biblia de las Américas entonces le pico o me regreso a la otra parte aleluya y luego la que sigue es otro tipo de Biblia y me lleva a la Biblia latinoamericana con la que nosotros estudiamos de todas estas Biblias que tenemos es la Biblia Reina Valera pero tiene la numeración en Strong esto es para facilitar y para ayudar a aquellas personas que desconocen cómo estudiar nosotros ya lo sabemos mis hijos nosotros ya entendemos cómo cómo sucede esto pero en vista de que se está agregando demasiada gente a a los estudios entonces tenemos que mostrarles cómo Dios nos enseña cómo cómo Dios nos lleva a estudiar a cada uno de nosotros los que ministramos este o enseñamos o aprendemos primero nosotros y después tratamos de enseñar lo que Dios nos ha dado este cómo es que aprendemos cómo es que nos sentamos a a estudiar cómo es que lo hacemos cada uno lo hace de manera diferente conforme a la capacidad de cada uno de nosotros porque la palabra de Dios así lo menciona que es conforme a las capacidades yo no puedo enseñar igual que mi esposa o igual que el hermano Manuel yo enseño diferente porque aprendo de manera diferente porque tengo diferente capacidad pero así como yo tengo una capacidad para aprender yo aprendo de otras personas hay ciertas personas y esto quiero recalcarlo por ejemplo yo aprendo con cierto tipo de personas cosa que a muchas de las personas no aprenden con el mismo tipo de personas con las que yo aprendo ellos tienen otro tipo de forma de aprender y a lo mejor yo no soy un buen maestro para estas personas que nos van a estar viendo pero por ejemplo el hermano Manuel si puede ser un buen maestro para algunos de ellos o puede ser que mi esposa sea una buena maestra para aquellos que van a estar viendo por eso Dios escoge diferentes capacidades y diferentes formas de enseñar para abarcar la mayor cantidad de personas para enseñar cada uno tenemos diferente manera de enseñar cada uno tenemos diferente manera de aprender y así como aprendemos así como asimilamos entonces esa misma capacidad Dios la va a usar para ministrar a otras gentes en la capacidad que cada uno de nosotros tengamos en esa capacidad Dios nos va a enseñar para nosotros enseñar a gentes que sean parecidas en nuestras capacidades de aprendizaje cada uno o sea esto lo estoy tratando de resumirlo porque así así he aprendido yo a través de los años esta Biblia que le acabo de mostrar tiene palabras en hebreo que si usted le presiona a lo mejor es básico para los que estamos aquí presentes pero que si usted le presiona cualquier libro por ejemplo aquí aquí se va a cualquier libro sobre todo el antiguo testamento y en el antiguo testamento lo va a llevar al libro que usted quiera o al capítulo que usted quiera pero aquí lo importante es que podemos tocar cualquier palabra y nos lleva al hebreo un idioma o el idioma o la el idioma original el cual Jesucristo enseñaba en el cual Jesucristo predicaba el hebreo y el arameo eran dos idiomas o fueron dos idiomas con los cuales Jesucristo enseñó hacía hermano haga otra vez la demostración y mencione que palabra va a apretar para que porque el cambio fue muy rápido que no no se como nosotros no estamos tocando y ahí no se señala no se ve en el antiguo testamento no más mencione que palabra en el antiguo testamento usted tiene la biblia reina valera que es esta pero la S significa con números de Strong o con significado de Strong Strong ahorita le voy a mostrar lo que es la biblia paralela perdón la concordancia Strong que también es otro de los de las herramientas que nosotros utilizamos para estudiar esta parte de aquí está hablando de la reina valera con números Strong o con significados Strong o que nos lleva a la concordancia Strong en hebreo y en griego cuando es nuevo testamento entonces voy a poner el libro de proverbios 1 y voy a tocar la palabra ahorita estamos estudiando la sabiduría voy a poner sabiduría aquí la tengo en mi biblia acabo de poner la palabra sabiduría y me da la numeración 2451 y entonces ahí me lleva al significado de yo sé que aquí ya lo entendemos pero esta parte estoy tratando de llevarlos a las personas que son nuevas para para que se adentren o para que entiendan un poquito más la forma de cómo aprendemos pero también cómo enseñamos esta es la biblia paralela la palabra ellos la mencionan o bueno perdón la mencionan como la biblia paralela esta la encontramos en la play store también o sea es biblia paralela y la encontramos de la misma manera en google play en la 1960 1909 si es la 1909 reina reina valera versión versión strong ahora vamos a aquí o sea esta herramienta es poderosísima para el que aprende a estudiar con esta herramienta nosotros lo que más usamos es esto que acabo de mostrar pero ahora me voy a ir y le voy a mostrar esta es la otra herramienta esta otra herramienta es un software de la biblia reina valera pero traducida o llevada al hebreo y al griego esta es la reina valera 1960 la que la que fue traducida y pasada a lo que le llaman la concordancia strong la concordancia strong tiene la numeración de las palabras de la reina valera 1960 es algo parecido a lo que le acabo de mostrar en la biblia paralela si pero la concordancia strong viene mucho más completa viene más expandida en el entendimiento de lo que nosotros o como nosotros aprendemos esta es la concordancia strong y le pico aquí o le pucho y me voy al diccionario vea como aparece esta parte y aquí nos va a ir traduciendo las palabras o las numeraciones que vayamos poniendo de este otro lado voy a poner aquí dice nueva concordancia strong pero aquí es para poner palabras o las palabras que usted quiera buscar en la reina valera 1960 nosotros encontramos ya muy fácil esta herramienta y ya sabemos cómo manejarla pero es poco a poco irte introduciendo en la herramienta para que aprendas cómo se usa para que Dios te vaya abriendo más el entendimiento esto voy a buscar cualquier palabra por ejemplo aquí está la palabra sabiduría yo la tengo porque yo la estoy estudiando y aquí dice sabiduría en la parte de arriba estamos estudiando la palabra sabiduría entonces para estudiar tenemos que aprender un poquito a estudiar porque el hebreo de la misma palabra trae varios significados por ejemplo esta palabra sabiduría la que nosotros estamos estudiando esta representa a Jesucristo pero no todas las palabras que dicen sabiduría representan a Jesucristo porque el hebreo es muy amplio entonces cuando la numeración primero buscamos que parte en la palabra de Dios si representa Jesucristo entonces agarramos la palabra que representa Jesucristo y entonces la llevamos a la parte hebrea para saber que es lo que significa todo eso que le estoy hablando se lo voy a poner aquí porque es la numeración 2451 y aquí se lo voy a poner para que vea usted que inmediatamente después de que le apachurro o le aplasto donde está la numeración entonces inmediatamente aparece de este lado el significado de la palabra me lo da en hebreo entonces esto que le estoy mostrando es la forma en que nosotros estudiamos por eso es importante ir paso a paso para que se vaya entendiendo de que manera lo hacemos como lo hacemos entonces cuando Dios establece en cada uno de nosotros la forma y el estilo para estudiar nos vamos acomodando un poco más un poco más un poco más y ahí es donde menciona la palabra que debemos de escarbar esta es la forma en que escudillamos y esta es la forma en que escarbamos en la palabra por eso el mensaje que Dios nos ha regalado a través de la reverenda Higgs que ella fue la que aprendió primeramente a través del hebreo antiguo ministrada por rabinos que conocían el hebreo antiguo ella su idioma por nacimiento era el inglés y después cuando Dios la rescata a los 19 años Dios la lleva a estudiar hebreo antiguo para que para entregarle este mensaje que se llama el mensaje de la esposa o se llama mensaje del camino crucificado amén así se llama y las iglesias se llaman iglesias del evangelio de Cristo camino crucificado porque este es un camino de sacrificio no es un camino de riquezas no es un camino de de todo me va bien sino que tengo luchas y pruebas este es un camino que que debemos entender porque Jesucristo nos llama a seguir sus pasos a seguir sus huellas y Jesucristo no vino a ser el rey que todos pensaban que iba a ser de sentarse en el trono si y llenarlos de riquezas literales y salvarlos de 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 lo que ellos pensaban que iban a ser salvos tu dices la semana pasada un estudio en 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 la mañana donde hablabas de los que iban a Emmaus entonces ellos pensaban que los iba a rescatar del yugo de los soldados romanos del gobierno romano pero no era cierto él venía a tomar su posesión como rey de reyes pero primero tenía que ser cordero tenía que ser sacrificado para que para derramar una sangre salvadora vamos todo esto que estoy hablando yo sé que la iglesia lo sabe yo sé que la iglesia lo conoce pero si empezamos a entender un poquito esta forma de aprender entonces quiero que vea como es que nosotros aún sabiendo y entendiendo muchas cosas de la palabra de Dios todavía no tenemos muchos principios bíblicos establecidos porque no hemos aprendido a orar correctamente le decía yo la semana pasada y estoy tratando de controlarme mis hijos porque yo sé que soy muy gritón yo sé que cuando el Espíritu de Dios me toma empiezo a sentir esa necesidad de gritar si de por sí mi voz es fuerte pero esta parte estoy tratando de mostrarlo la semana pasada hablé de que la mayoría de la gente traemos una lista completa de necesidades y se las ponemos a a las personas pero la mayoría de nosotros traemos nada más la lista nunca nos encargamos de orar por esas necesidades entonces le dejamos o le traemos la carga a alguien más y no debe de ser así por eso Dios tiene establecido dentro de su de su nombre o de su nombre completo o sea que tenemos que entrar a través de la sabiduría para aprender a hacer las cosas correctamente la primera esquina de su nombre que es el nombre cuadrangular es la esquina de la sabiduría pero tenemos que ser sabios para pedir sabios de como orar también en esta iglesia hemos aprendido que hay varios niveles de oración está está el nivel de la oración para pedir literalmente con nuestra nuestro idioma pero nosotros mismos hemos aprendido también que tenemos que presentarle nuestro cuerpo a Dios para que él nos tome y en cuanto nos toma mire es algo es algo que si lo practicamos va a suceder gracias Jesús empezamos a orar literalmente con conocimiento son palabras de nosotros mismos señor y te pido y esto pero conforme va aumentando la oración va a haber un momento en que te atoras gloria a Dios y al atorarte en esa forma de orar brincas al siguiente nivel el Espíritu de Dios te toma y empiezas a orar en lenguas la palabra de Dios menciona que tienes que ser bautizado por el Espíritu de Dios para que puedas entrar a ese otro nivel este nivel lo está enseñando mi esposa en las mañanas es muy diferente el ser bautizado al tener dones espirituales es muy diferente el ser bautizado a tener talentos espirituales es muy diferente el bautismo la unción es muy diferente el investimiento y aleluya y la llenura del Espíritu de Dios es muy diferente entonces tenemos que ir entendiendo y si se puede si tenemos la forma de estudiar ir tomando esta ramificación de parte de Dios porque es tan profunda la palabra de Dios que es difícil entender todo a la vez pero para eso Dios nos dio estas herramientas para aprender a estudiar para aprender a asimilar para aprender a venir primeramente a buscar yo el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás me sea entregado por añadidura esa es la palabra de Dios entonces como voy a aprender a través de la sabiduría quien es la sabiduría mucha gente no lo sabe lo íbamos platicando la semana pasada hermana Silvia esto no lo sabe usted pero cuando venimos de camino venimos orando con las peticiones que se han puesto pero cuando vamos vamos también aprendiendo porque Dios pone temas Dios pone temas establece temas y empezamos a ser ministrados de nuevo en diferentes temas que Dios pone de ida rumbo a la casa entonces esto de la sabiduría mucha gente no sabe que Jesucristo es la sabiduría mucha gente no sabe que se le conoce debería de conocérsele por ese nombre y entonces aleluya déjame veras a ver si a ver si lo encuentro aleluya bendito Dios Jesús Jesús amén hermoso poderoso bendito Jesús aquí está quiero que vea esto el Señor Jesucristo fue la sabiduría de su padre desde aquí vamos empezando esta parte del estudio el Señor Jesucristo fue la sabiduría de su padre encarnado amén amén por lo tanto si pedimos quiero que vea aquí que el estudio dice en el nombre de sabiduría quiere decir que sabiduría también es un nombre que el mismo padre le entregó a su hijo amén la semana pasada Dios nos iba ministrando porque Dios después de la predica o después de la enseñanza o después de de la convivencia que tenemos en cada servicio Dios sigue agregando bendición a cada enseñanza y quiero mostrarle esto porque es verdad dice el Señor Jesucristo fue la sabiduría de su padre encarnada por lo tanto si pedimos en el nombre sabiduría de Jesús su padre será glorificado esta verdad es registrada en Juan capítulo 14 y luego aquí está la escritura dice y todo lo que pidieres al padre en mi nombre sabiduría amén en mi sabiduría con mi sabiduría si vienes a la sabiduría y entiendes que tienes que entrar a través de la sabiduría y vienes y consultas a la sabiduría de cómo hacer esto o aquello o aquello Dios se va a glorificar porque estás poniendo atención en la parte principal y en el principio espiritual que Dios quiere que entiendas que tienes que venir al hijo tienes que especificar y referirte al hijo porque si usted se dice hermana Silvia y te pido y te pido y sana y pon y quita y haz pon levanta y luego al último decimos en el nombre de Jesús pero no venimos al hijo Señor Jesucristo traigo estas peticiones perdón Señor Señor Jesucristo vengo a a poner estas peticiones para que tú obres conforme a tu voluntad porque tú conoces la voluntad del Padre y si es voluntad del Padre y esta voluntad y está escrito en el plan maestro esto va a tener que suceder lo que yo traiga delante de ti lo que te ponga a tus pies lo que traiga como petición Señor todo lo que está dentro de tu voluntad por favor por amor a tu nombre amén y luego tengo que entender que si no es la voluntad de Dios y no está sucediendo es porque no es tiempo y no va a pasar amén entonces tengo que venir al hijo porque nadie mejor que él siendo la sabiduría sabe como se hacen las cosas porque el Padre habló y fue hecho porque el Padre dijo sea hecho y el Hijo declaró y las cosas fueron hechas se está entendiendo entonces esta parte es importante que la entendamos tenemos que venir a través de la sabiduría voy a regresarme porque aleluya bendito Dios voy a regresarme donde estoy donde estoy aleluya aquí estoy a través de la sabiduría ahora vamos hermano con su Biblia en la mano aleluya vamos buscando esa parte con su Biblia en la mano porque usted está muy cerca de la cámara para que para que se se grave aleluya dice y todo lo que pidieres al Padre en mí en mí yo soy la sabiduría ponme atención dice Jesús ponme atención yo sé cómo hacerlo Silvia tú no tienes que decirme cómo dígese bien lo que hacemos equivocadamente salva sana restaura le estás ordenando a Jesucristo o al Padre que haga algo y cómo hacerlo le están diciendo cómo se hace como si él fuera tu alumno como si él fuera tu siervo como si él fuera tu esclavo como si él fuera tu trabajador siendo que tú y yo somos o deberíamos ser siervos de él entonces hasta en la forma de pedir tenemos que venir a decirle al Señor enséñame cómo pedir cómo venir delante de ti para poner una petición correctamente como debe de ser para que si es tu voluntad y está dentro de tu plan maestro la contestes pero le estoy ordenando y pon y quita bendice aún la misma bendición si está dentro de la voluntad de Dios va a ser bendecido pero tú no tienes por qué ordenarle que lo bendiga Señor si está dentro de tu voluntad si es tu voluntad bendecida por el anito bendícelo me estoy dando a entender hermano ¿cuál versículo? no es versículo todavía estoy tratando de hacerlo entender que venimos equivocadamente a ordenarle al que es nuestro propio líder al que es nuestro sacerdote nuestro patrón nuestro rey le estoy dando órdenes de que haga ¿me explico? Aleluya y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo ¿lo está viendo? vamos a levantar el nombre mis hijos porque esto está muy... ¡Jesús! Aleluya bendito Jesús Aleluya te bendecimos Padre ayúdanos a entrar Señor amamos el entendimiento por el Santo Aleluya llévanos a toda la declaración Padre eterno Aleluya que mi nombre sea glorificado Señor Jesucristo aquí estamos Señor necesitamos ser enseñados por usted Padre usted la sabiduría Señor usted sabe cómo hacer las cosas yo soy ignorante Señor enséñame usted para traducir la enseñanza que usted dio a todo aquel que quiera aprenderla en el nombre en el nombre de Jesús Aleluya todo lo que pide es el Padre en mí consultándome o preguntándome a mí a través de mí ven ven a mí acude a mí pregúntame a mí espera en mí no me ordenes suplícame llora gime derrámate delante de mí cómo crees que Dios va a contestar tus peticiones si le estás dando órdenes no eres el patrón de Dios Dios no es tu criado entonces esto tenemos que hacer bajarnos un poquito más en humildad mis hijos y aprender aprender y preguntarle Señor ¿cómo puedo pedirte? ¿cómo puedo hacer que me escuches? ¿de qué forma tengo que hablarte para que atiendas el ruego que estoy tratando de hacer por X cosa? ¿se diga que es más profundo o no? amén es más allá de lo que comúnmente hacemos de lo que regularmente estamos haciendo porque estamos impuestos a hacerlo al ahí se va a mis hijos así mero aleluya vamos a continuar todo lo que pide es al padre en mi nombre fíjese nombre ¿qué significa? carácter y naturaleza había una película hace muchos años yo la vi ¿cómo haría esto Jesús? cada vez que se le presentaba a alguien un problema o o alguna necesidad ¿cómo lo haría Jesús? inclusive había pulseras que se repartieron alrededor del mundo ¿cómo lo haría Jesús? esto es para que entre a tu conciencia la forma en que Él puede hacerlo no tú ¿cómo preguntaría o cómo vendría Jesús delante ¿alguna vez Jesús le ordenó al padre hacer algo? no le pidió le rogaba y le decía si es tu voluntad amén 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 si está escrito entonces ¿cómo nosotros podemos venir y ordenar algo? no porque aquí es donde entra la palabra de Génesis y seréis como dioses estamos utilizando esa frase como si fuéramos dioses estamos siendo usados en esta triple naturaleza en lo que dice en Génesis y seréis como dioses no le hagas caso a Dios tú ordenale tú dile cómo se hacen las cosas vayamos quitándonos esa naturaleza hermanos porque si queremos hacerlo bueno si queremos que Dios nos escuche si queremos orar si queremos hacerlo pero lo hacemos a nuestra manera no a la manera de Él vosotros oraréis así lo dijo Jesús ¿verdad? amén y luego enseñó el Padre Nuestro ¿verdad? amén Señor enséñanos a orar como como Juan enseñó a sus discípulos ustedes oren así Padre Nuestro que estás en los cielos y luego más adelante dice si es tu voluntad amén conforme a tu voluntad le hago una pregunta ¿quién es la voluntad del Padre? es la voluntad del Padre es la voluntad del Padre es la voluntad del Padre entonces conforme a lo que Jesús dice dice amén conforme a lo que Jesús ora amén conforme a lo que Jesús intercede conforme a lo que Jesús clama conforme a lo que suplica conforme a lo que llora conforme a lo que gine porque Él sabe hacerlo nadie mejor que Jesús sabe hacerlo por eso tenemos que venir a Él me estoy explicando amén hay veces que siento como que andamos muy arriba perdón Jesús bendito tu nombre carácter y naturaleza la cual nos es revelada ¿sí? a través de sus doce nombres ¿se acuerdan de los doce nombres? amén fuerte misericordioso viadoso tardo para la ira grande en verdad grande en misericordia que guarda misericordia a millares amén perdonador de pecados perdonador de transgresiones perdonador de iniquidades pues justo amén ¿tenemos esa naturaleza en nosotros? no pero Él si tiene esa naturaleza amén entonces conforme a tu misericordia conforme a lo tardo que eres para la ira si es tu voluntad no le tomes en cuenta este pecado que está cometiendo en contra mía y en contra tuya porque está pecando en contra tuya al estarme ofendiendo a mí porque soy su padre cuando el pecado viene de parte de los hijos en contra de los padres fíjate que vienes a Jesucristo a decirle que no le tomes en cuenta no has venido de esa manera o si entonces los pecados están latentes porque no has venido a Jesucristo a implorarle que sea tardo para la ira que no les tome en cuenta ese pecado que cometieron en contra tuya porque están pecando en contra de Jesús ¿lo has hecho esposa? con tus hijos no le tomes en cuenta ese pecado porque te han deseado la muerte porque te han juzgado como esto y como aquello lo mismo conmigo estoy poniendo ejemplos como los padres debemos de venir a Jesús a través de estos nombres ten misericordia de ellos Señor ten misericordia no los juzgues con el juicio que va a venir a causa del pecado que cometieron están pecando en contra tuya Señor conmigo es lo de menos en contra tuya ¿o no se acuerda de Job como hacía sacrificios? por sus hijos por sus hijos hacía principalmente esos sacrificios porque Job conocía entonces es a través de la naturaleza de los nombres Señor ten misericordia porque son tres veces misericordia en el nombre tres veces tiene el nombre de misericordia no por el Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo y luego Él es justo porque a pesar de los pecados que hemos cometido nosotros mismos merecíamos la muerte ¿o no? amén 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 pero la sangre nos reunió la sangre nos perdonó la sangre nos libertó cuando nos arrepentimos entonces aunque mereciéramos pues la sangre nos hizo libres amén entonces al ser juez justo aunque mereciéramos pues la sangre hizo a un lado el castigo que necesitabas hizo a un lado el castigo del infierno hizo a un lado el castigo de la muerte conforme a su nombre los doce principales ¿está volando? ¿o está siendo ministrado? estoy siendo ministrado aquí hay doce nombres pero ¿qué le parece la forma en cómo se revela el Señor? esta parte Dios nos ministró la semana pasada hermano Manuel cuando íbamos de ida fíjese bien la palabra sabiduría tiene su contexto y la forma de cómo debemos de venir delante del Señor pero fíjese bien hay veces que tenemos que venir a través del cordero hay veces que tenemos que venir a través del tumín y el urín hay veces que tenemos que venir a través de la sangre del león a través de la sangre del cordero todo esto son naturalezas de Dios demostrándose a sí mismo para que entiendas de una manera o de otra que Él es Dios y sobre todas las cosas que tiene una naturaleza de poder para ministrarte para perdonarte para darte su vida que has prometido de una o de otra manera Dios se revela a través de esas naturalezas amén o no se reveló en el estudio de las alas de águila amén en el estudio de las alas de paloma en el estudio de los querubines de las alas de los querubines y de los serafines no se reveló en esa naturaleza amén pero esa es la naturaleza del Espíritu Santo es otra estatura más grande amén más grande porque el padre tiene su estatura y el hijo tiene su estatura y ahí en esa naturaleza Dios te está mostrando la naturaleza del Espíritu Santo en su propia estatura amén ay Shaya ay aleluya ay Shamaaya entonces la sabiduría como punto principal Jesucristo es el mismo nombre pero hay naturalezas que si aprendemos unas veces es a través del cordero otras veces es a través del león amén porque el cordero es humilde pero el león es agresivo bendito Dios ¿me estoy dando a entender? amén Dios se distribuye de tal manera en sus nombres y en su naturaleza para mostrarse a través de todas las cosas que puedas ver o Dios no te enseña a través de las estrellas amén a través de los astros te enseña también amor porque el hizo todas las cosas para enseñarte amén si aprendes a mirar a través de los de los planetas si hermano adelante Dios está tratando de hacerlo pero si puede poner un un ejemplo poquito no más dos cosas en cuanto a cada naturaleza para poder si la gente pueda la palabra de Dios menciona en corintios que cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de carne Dios los estableció así hay carne de bestia hay carne de pescado o de peces hay carne de aves es diferente carne y hay carne de ser humano son diferentes cosas con las cuales Dios quiere enseñarnos hay diferentes glorias gloria de estrellas gloria de estrella gloria de sol y gloria de luna son diferentes formas de establecer la forma de enseñar de él para que o aprendes de una manera con un ejemplo o aprendes de otra manera con otros ejemplos diferentes esto es lo que Dios quiere que aprendamos hay sabiduría derramada en todo porque con sabiduría Dios estableció todo eso con sabiduría Dios hizo todo ello su nombre es derramado a sí mismo con el hijo sabiduría Dios hizo todo lo que ves y aún lo que no ves pero puede ser revelado a través de lo que Dios quiera si la sabiduría necesita revelarte amén ¿por qué crees que tarde o temprano se te abre el entendimiento en ciertas cosas porque está la sabiduría trabajando en ello bendito Jesús es tiempo de despertarte esta área es tiempo de despertar esta semilla es tiempo de que esta semilla se abra para que entiendas mejor todo lo que está alrededor o no dice esa canción de si los vientos te obedecen amén si la mar por ti se calla si las aguas por ti vienen quien ordena todo eso las aguas descienden quien ordenó todo eso los truenos van quien puso estatutos al mar quien puso alineamientos a cada una de las cosas la sabiduría la sabiduría y la sabiduría es el hijo de Dios el Cristo de la gloria amén al cual tienes que acudir todos los días en todo momento a toda hora eh ¿por qué? porque mira si se te despierte el día de hoy este principio mis hijos yo creo que con eso vas a a caminar pero vas a caminar a grandes pasos ¿por qué? en la estatura del hijo la primera parte es sabiduría ¿por qué en la estatura del padre la primera es quien es sabiduría? porque es sabiduría la que necesitas siempre para entrar amén necesitas la sabiduría para empezar a caminar porque sin sabiduría no hay entendimiento conocimiento ni prudencia amén no hay entonces necesitas sabiduría en cualquiera de los niveles necesitas venir a través de la sabiduría amén ahora fíjate bien te lo voy a poner más fácil en el principio sabiduría entonces ¿por dónde empezó el padre? por la sabiduría entonces ¿por qué tú no empiezas por donde mismo? si está el principio ahí revelado si ahí está ahí está ¿por qué tienes que ir por otros lados? ¿por qué tienes que ir al doctor al compadre a la comadre a preguntarle a cualquier si puedes preguntarle a la sabiduría llamada Jesucristo ¿por qué no pude escribir a él? ¿por qué? porque alguien está intentando que no entiendas este principio porque si lo entiendes vas a avanzar más rápido si lo entiendes vas a entrar más rápido fíjate en sabiduría entendimiento sabiduría entendimiento conocimiento y prudencia si o no continuamos aleluya fíjese todo esto yo lo escribí ahorita que estaba en la mañana nombre igual a carácter y naturaleza la cual nos he revelado a través de sus doce nombres en éxodo treinta y cuatro seis también a través de cómo la palabra de Dios menciona alurín amén elurín es la sabiduría aleluya la palabra aleluya elurín es la sabiduría amén el tomín es la sabiduría completa y luego esa sabiduría completa está en quién en el sacerdote ¿quién es el sacerdote? ¡Jesucristo! ¡Al cual tienes que venir a preguntarle a esperar en él a esperar en Dios aleluya conforme a la voluntad y el propósito del Padre ¡Padre! ¿Qué hay escrito? ¿Qué hay escrito? ¿Qué hay escrito respecto a esto? La prueba ya pasará ¿Qué tienes escrito respecto a esto? ¿Qué hay que esperar en él? pero tú vienes y preguntas ¿qué hay? Le traes la pregunta a Jesucristo y Jesucristo tiene que venir al Padre esperar en el Padre para que se cumpla el propósito de la voluntad en ambos ambos tienen todo ello pero no sabemos no hemos aprendido no sabemos cómo acudir a él o sea siempre oramos por nuestros propios pensamientos siempre oramos por lo que nosotros decimos nunca consultamos a Dios nunca aleluya bendito Dios fíjese el Cordero y el León tienen dos naturalezas diferentes más aún sin embargo es uno mismo también y qué tal el Tabernáculo a quien representa al Hijo a la Sabiduría ¿cuál es la la naturaleza del León y la naturaleza del Cordero? la de León es aquí voy para porque también aquí entran las dos glorias hermano la Gloria Shekin y la Gloria Cabot una es la humilde que es el Cordero y la otra es el León el León es devorador el Cordero es humilde es no pelea él se deja degollar sí esposa el Cordero es perdonador de pecados amén aleluya y el León aleluya el que guerrea por nosotros aleluya bendito Dios Tabernáculo representa al Hijo y el Templo al Padre al Padre ambos juntos unidos siempre haciendo todo hasta el día de hoy siguen trabajando juntos continuamos aleluya bendito Dios y así el Señor nos quiere ir abriendo el entendimiento para que le conozcamos y le podamos ver a través de las naturalezas de animales de piedras en el Tabernáculo piedras como el Uringa y el Tumim y las doce piedras de las doce tribus y las doce piedras que estaban en la hombrera también seis y seis también para comunicarse a través de su mire es que es que es es algo si lo entendemos va a ser sencillo si aprendemos a venir si aprendemos a venir a la sabiduría del sacerdote y le preguntamos él tiene el Uring él tiene el Tumim amén vea las naturalezas de Jesucristo vea como él quiere que aprendamos estas naturalezas aleluya es que las conocemos pero no las usamos correctamente él dijo yo soy la luz del mundo amén si o no amén verdad entonces ven a través de la luz ven desde el Hijo ay enséñame la luz muéstrame la luz aleluya también dijo yo soy la puerta si andas en la oscuridad porque muchos andamos en la oscuridad aun siendo cristianos así es y que tal si oras por la puerta señor ábreme la puerta llévame a la puerta condúceme a la puerta amén amén aleluya que no es la sabiduría amén no es la sabiduría o si amén si es si es aleluya se da la puerta la sabiduría si o no son naturalezas aleluya que tal el camino quien es el camino Jesús también la misma sabiduría él quiere que lo conozcas a través de las naturalezas que están registradas de él mismo a través de la palabra de Dios para que aprendas a conocerlo pero también a caminar cuando hay que preguntar cuando hay que entrar cuando hay que caminar cuando hay que clamar la sangre de la sabiduría amén cuando hay que pedir la sangre de león sabiduría amén lo estoy amén se está entendiendo hermano bendito Dios es que Dios está revelándose para que vayamos aprendiendo mire como si hermano adiós dentro es como si fuera perdón que voy a agregar no es mi tema y no lo conozco pero no más a la aplicación a esto es como si Dios fuera un árbol y está enseñando la parte más gruesa del árbol y después vienen las ramas que son cada uno de sus representaciones pero sigue siendo el mismo Dios y el mismo árbol mismo árbol mismo Dios si gracias porque me faltaban los árboles hermano el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal ambos son árboles y es uno solo a la vez la vida es que si lo gracias hermano mire mire vamos vamos viendo que son naturalezas que están ahí pero que no las tomamos en cuenta amén no sabemos como conducirnos a través de esta necesidad mire si aprendemos a través de la sabiduría entonces él te va a llevar a la parte o la área mira a la rama fíjate bien el árbol al que se está recibiendo el hermano Manuel que parte del árbol necesitas comer que parte es fruto es cáscara es raíz es pulpa es hoja que parte necesitas cual de los frutos necesita es la parte es lo mismo es lo mismo que está hablando que está hablando de cómo se está representando él a través de toda su creación como se representa porque él es lo que él quiere ser amén entonces tienes que venir primero la sabiduría ok no dice la palabra que vayas a través de los caminos y las senderas los senderos las sendas o veredas altiguas que no pues entonces cómo lo vas a hacer si decides tú caminar por tu propia voluntad si decides tú hacer las cosas a tu manera si no sé mi problema y no sé la dirección a dónde ir si no analizo el problema y no sé ningún versículo o ninguna promesa a dónde voy pongamos este ejemplo rápido el GPS ya sabes que es el GPS ¿verdad que sí? pues haz de cuenta que la sabiduría es el GPS ¡Aleluya! le pones la dirección le pones la petición y él te va a llevar exactamente por el camino que necesitas llegar a donde necesitas llegar que es al Padre ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Sí hermano! ¡Aleluya! ¡Jesús! Esa es la parte que Dios quiere que entendamos tienes que venir a través de la sabiduría ¡Aleluya! Primero con él a él ¡Aleluya! y él te va a poner en área la parte por ejemplo necesita sangre de cordero ¡Amén! para que te sean perdonados esos pecados ¡Amén! para que esos pecados sean tapados ahí estás entrando ¡Amén! porque él te está llevando la sabiduría te está llevando la sabiduría que pidas perdón ¡Amén! ¡A que te arrepientas! ¡Amén! ya que entendiste que lo hiciste ahora necesitas otro tipo de sangre va moviéndote conforme a lo que él tiene establecido conforme al propósito de la voluntad de Dios no tienes que moverte por ti mismo tienes que dejar que él te mueva ¿hacia dónde te lleva? por eso en el Salmo 23 dice que aunque andes en valle de sombra de muerte no temerás mal alguno porque su vara y su callado otras naturalezas de él algo que te va a hacer que camines que te va a hacer que pases que continúes para que llegues a la presencia misma del Asshaya ¡Ah! esa es la parte que no hemos entendido todavía nosotros ¿por qué? porque necesitamos ser enseñados necesitamos esta sabiduría para caminar con la sabiduría que vengamos a la sabiduría no quiere decir que seamos muy sabiondos quiere decir que estamos tratando de caminar exactamente o de venir al camino correcto Amén él es el camino Amén pero también es la puerta antes de llegar al camino tienes que pasar por una puerta Amén el camino es la verdad y la vida Aleluya ¿cuál camino? ¿cuál vereda? no sé señor ¿cuál? ¿a cuál hoyo? ya ya entendiste ¿por cuál canal? ya entendiste entonces mira agárrate de mi vara yo te voy a llevar yo te llevo no temas él me dijo que no tema ni desmaye que estará conmigo a donde quiera que yo vaya Amén Aleluya eso lo prometió desde la eternidad pasada bendito tú santo eso fue promesa desde que estábamos en los lomos de él bendito sea el señor no temas no desmayes yo estaré contigo todos los días eso fue promesa desde antes y lo registró en los evangelios ¿o no? ay padre santo estoy volando mis hijos gracias Aleluya vamos a continuar escrituras hermano Salmo 104 24 Aleluya escritura hermana Silvia Job 38 vamos a leer 36 y 37 del 38 de Job hermana Silvia Aleluya adelante hermano ni cuando llegue esto ya lo leímos la semana pasada cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría Aleluya deténgase Aleluya vuélvalo a leer por favor cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste hiciste todas ellas con sabiduría ¿quién tiene la sabiduría? la tierra está llena de tus beneficios ¿quién no es la sabiduría? el hijo entonces todas las obras fueron hechas por el hijo sabiduría amén ¿quién le enseñó la sabiduría? pues una sabiduría mayor el padre Aleluya el hijo el hijo tiene sabiduría pero que tiene sabiduría completa es el padre amén completita jo hermana 38 ¿qué? 38 vamos a leer 36 y déjame Aleluya 36 36 y 37 en el nombre de Jesús Aleluya ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿o quién dio el espíritu inteligencia? ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos ¿quién lo hace inclinar? Aleluya y reténgase léamelo de nuevo hermano domení ¿con 30 y qué? 38 36 y 37 38 36 36 36 38 ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ay deténgase ¿quién puso la sabiduría en dónde? en el corazón y estamos hablando de Jesucristo es el que viene a nuestro corazón por supuesto que sí ahora dígame ¿en dónde está el pectoral del sacerdote? en el corazón en el pecho bendito Dios ¿para qué? para consultar aleluya para preguntar otra vez hermano menú ¿quién puso? ¿quién puso la sabiduría en el corazón? sí ¿o quién dio al espíritu inteligencia? amén sígale ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría deténgase ¿quién puso junto con el hijo todo eso? el padre le decía al hijo lo que tenía que ir haciendo y el hijo lo declaraba y fue hecho se lo leo de nuevo ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos ¿quién los hace inclinar? quiero que vea esto porque está poderoso ¿quién hace inclinar los odres de los cielos? ¿qué son odres? lo que hablábamos lo que le estaba diciendo hace ratito cuando el señor manda las nubes las tormentas los odres son recipientes amén contenedores en este caso nubes recipientes que detienen el agua y Dios le manda a sabiduría ¿cuándo? ¡soltarlas! ¿en dónde soltarlas? ¿cómo soltarlas? ¿o cómo vaciarlas? ahora dígame ¿cómo las contiene? ¿cómo? todo eso es sabiduría para poder entender esto que estamos hablando necesitamos la sabiduría mis hijos que la sabiduría nos abra el entendimiento para poder mirar en esta mente tejedora cómo más o menos lo hace señor ¿cómo sueltas el agua? ¡aleluya! es que todo esto solamente Dios le acabo de decir que Dios está haciendo milagros en esta iglesia a través del entendimiento ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? ¿cómo sueltan las aguas? ¿cómo inclinan los seres? ¿cómo? para que la palabra o las aguas de la palabra sean derramadas Él lo está haciendo no nosotros jesús 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 vamos a continuar gracias jesús aleluya vamos por favor aleluya esto ya lo vimos la semana pasada pero se fija cómo Dios nos vuelve a repasar estas áreas para que volvamos a aprender de una manera y desde un ángulo diferente ¿ya lo tiene hermano Meni? se lo leo de nuevo Jehová con sabiduría fundó la tierra aleluya afirmó los cielos con inteligencia amén lealo de nuevo Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia hermana Silvia adelante el suyo 136 la justicia guarda al de perfecto camino mas la impiedad trastornará al pecador ¿está en 136? 136 proverbios 136 a ver 1316 perdón 1316 1316 ¿yo le dije 6? sí entonces 16 perdón hermana Silvia me resbalé todo hombre prudente procede con sabiduría ahí deténgase ahí deténgase ahí deténgase una persona prudente mis hijos es alguien que analiza que piensa iré con el hermano Meni para que me lo suelo este bronca no le voy a preguntar a mi vieja no mejor voy con la hermana Silvia que tiene más simple veces y más conocidos no mejor vengo delante de la sabiduría y el Señor ¿tú qué dices? ¿cómo le hago? me espero o voy o le pregunto a tú ponme lo que necesito por favor espero en ti me refugio en ti procede conforme a tu voluntad si el Señor dice espérate espérate si el Señor dice arráncate arráncate pero es lo que diga amén el prudente eso tiene que esperar amén la respuesta de Dios el prudente el prudente ya tuvo la sabiduría del entendimiento del conocimiento y ahora la prudencia Jesús es el que sabe esperar el que entiende cómo el que tiene una relación paciente espera en Jehová el que tiene una relación con el Señor disfruta ahí donde estás el que conoce cómo adora a tu Señor al que se le enseña a quién el que conoce el cómo el cuándo y el dónde porque espera pacientemente espera en Jehová amén vamos a continuar el tuyo espacita 24 3 por favor proverbios dice con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará aleluya otra vez con sabiduría se edifica se edificará la casa y con prudencia se afirmará ok vamos a tratar de entender esto aleluya todos nosotros sabemos que esto es la estatura según la palabra de Dios pero en estudios anteriores Dios nos ha dado el estudio de que esto que está aquí nosotros tenemos los planos dentro de nosotros amén al tener los planos no quiere decir que esté hecho el edificio quiere decir que tienes que construirlo de esa manera amén amén con sabiduría con sabiduría esposa aleluya dice con sabiduría se edificará la casa entonces tienes que aprender a que tienes que traer materiales amén materiales para edificar esta casa pero tienes que entregarle los materiales ¿a quién? aleluya ¿a quién? al sacerdote sí ¿para qué? para edificar un templo un tabernáculo no hecho de manos de hombres a saber no de esta creación es el Señor ¿en dónde? dentro de ti los planos ahí están el mapa ahí está ¿cómo debe de hacerse? ¿qué materiales necesitas? aquí está la palabra Dios lo dice entonces ¿cómo voy a saber qué necesito? necesito estudiar tabernáculo amén ¿cómo está construido? ay santo sí hermano ¿a qué se refiere con eso de tabernáculo? la palabra de Dios menciona que Dios con sabiduría con sabiduría lo vimos la semana pasada inclusive aquí está en este mismo estudio edificó el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés cuatro veces Dios lo llevó sí y escogió a sabios aleluya ¿dónde ando? ¿quién? Dios sabiduría a los hombres sí en Éxodo 28.3 hermano Manuel y 31.3 Dios Dios conociendo y sabiendo que necesitaba una réplica algo que tenía que ser o representar al Cordero Eterno al Cristo de la Gloria al Sacerdote en esta tierra entonces llevó trasladó sacó a Moisés y lo llevó en el Espíritu y le mostró cuatro veces el tabernáculo y le dio la forma las figuras de cada uno de los muebles y las medidas también con sabiduría con sabiduría con sabiduría con sabiduría con su hijo le mostró literalmente la sabiduría en forma de tabernáculo le mostró el hijo amén se lo mostró aleluya y le mostró la estatura del hijo este tamaño tiene mi sabiduría este tamaño tiene mi hijo mira la lámpara de mi sabiduría tiene este tamaño si señor la mesa de los panes este tamaño el altar de mi sabiduría tiene entonces si entiendo sabiduría voy a conocer sabiduría y voy a ser sabio para caminar a través de las cuatro esquinas hasta llegar a la prudencia del nombre amén aleluya aleluya necesito entonces aprender esto que teníamos en la pantalla a lo que la palabra de Dios menciona la estatura para aprender cómo están hechos cada uno de los muebles y qué materiales ahora estoy refiriéndome a materiales literales pero la palabra de Dios menciona materiales espirituales representados a través de los literales por eso le estoy tratando de decir que Dios se revela a través de las cosas que Él ha puesto en este mundo por eso al entender las cosas naturales vamos a aprender las cosas espirituales las cosas naturales y sus naturalezas o sus usos para aplicarlo a lo espiritual vayamos vayamos un poquito más a esa parte hermano Manuel la semana pasada cuando íbamos en el camino usted hablaba de los sacrificios los sacrificios que Dios le dijo a Abraham que hiciera y escogió diferentes tipos de animales para extraerles la sangre escogió palominos escogió tórtolas escogió becerro escogió carneros escogió chivos y cada uno tiene diferentes tipos o naturalezas de sangre pero cada uno tiene diferentes naturalezas como por ejemplo para volar como por ejemplo para escalar como por ejemplo para arar como por ¿lo está entendiendo? entonces esas naturalezas de esa misma sangre que están en la misma naturaleza de Jesucristo la sabiduría quieren que la entiendas para que aprendas a arar a pelear a gobernar a volar a escalar a subir a bajar conforme Dios te lo está indicando porque ya veniste a través de la sabiduría ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Bendito! ¡Eh! ¡Saba! ¡Rabasai! Entonces ¡Sia! ¡Rabas! 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 Si empezamos a entender un poquito más y a poner atención en el cordero en el león en el urín en el tumín en el chivo expiatorio en... vamos a aprender más de Jesucristo Amén y del Padre Eterno si hermano no, no adelante esas naturalezas tenemos que empezar a... para aplicarlas en lo espiritual ¡Saleluya! es que esa es la parte principal que Dios nos quiere enseñar a través de lo natural para explicarlas o más bien aplicarlas en lo espiritual Hablábamos de la sangre de Becerro por la ignorancia hermano Manuel Amén eso iba a decir hace rato pero gloria a Dios Hablábamos ¿Cómo puedo clamar la sangre de Becerro si realmente lo que tengo es el cordero? pero es porque no he estudiado bien mi Biblia y no he oído no he ido a la parte donde se hacían sacrificios por la ignorancia por el sacerdote por la ignorancia por el pueblo por la ignorancia por los levitas y era una sangre de Becerro Amén naturaleza de Becerro Amén es lo que Dios está hablando en esa área la naturaleza del animal pues está en mí te pido ahorita de esa sangre de Becerro porque aunque se mueve uno en esto está desconociendo es que literalmente cada vez Dios nos enseña que somos ignorantes hermano y esa naturaleza debemos debemos de reconocerla siempre porque entre más ignorantes nos reconozcamos delante de Dios más sabiduría nos va a entregar Amén Amén ¿Quieres agregar? nomás hay hay una división aún en la ignorancia Sí ¿Puedo ser ignorante solo cuando alguien me ha dejado saber? hay ignorancia de ignorancia de cero pero en esta parte de los sacrificios se refiere a que te dejan saber en qué fallaste entonces ya tengo cómo pedir esa sangre y por qué exactamente por ejemplo yo hago un pecado pero yo no sé qué es pecado Amén yo lo hice o yo hice idolatría y no sabía que era idolatría y viene el pastor y me dice mire hacer idolatría me enseña y la Biblia dice que es encarse una imagen pedirle una imagen pedirle a cualquiera que no sea Cristo y eso era ignorancia para mí porque yo pensaba que estaba bien porque fui enseñado mal por otro ignorante ignorancia pero acá hablamos de darse cuenta de una ignorancia aplicable Aleluya de haber practicado un pecado y no saber que Amén abrirme el entendimiento a lo que es Literalmente hermano de que practique pecado Aleluya ahí pido sangre por la ignorancia esa es la parte que necesitamos entender que hay sangre para arrepentimiento siempre pero tiene diferentes naturalezas estamos hablando de lo mismo en otra área Amén aquí hay sangre de becerro también está la sangre de paloma paloma diferentes naturalezas no hay piel palomino tótola y palomino sangre de león diferentes naturalezas pero no dejan de representar a Dios esa parte que Dios quiere que entendamos de él la división para arrepentimiento en la parte espiritual que entendamos esa parte Amén a través de lo natural Amén a través de ello vamos a o sea Dios nos pone estos ejemplos mis hijos porque solamente es la manera en que podíamos entender un poco a Dios Amén porque Dios no se le termina de entender nunca porque tiene una sobrenaturalidad muy diferente en todas las áreas que me ponga entonces esta parte Dios la pone y la baja al nivel de mi entendimiento iba a decir algo más hermano lo más para llevarme a él si es que esa es la idea de él que regresemos a él Amén que regresemos a él a través de la sangre a través de los nombres a través de ser como él vamos a continuar donde nos quedamos gracias 24-3 hermano Manny 2-2 ¿en qué? Proverbios 2-2 Proverbios Hermana Silvia Proverbios 2-6 Hermana Esposa Proverbios 2-10 Aleluya quiero llegar a esta parte porque Aleluya si llego bien y si no bendito sea el Señor ¿ya lo tiene hermano Manny 2-2? Amén haciendo estar atento tu oído a la sabiduría ahí lo tengas ¿cómo voy a estar atento a la sabiduría si nunca acudo ahí? si no la conozco si nunca le he preguntado ni siquiera la conozco Hermana ni siquiera sabía que existía algo así no sabía qué era y no sé qué es porque fíjese bien hay mucha gente que se vanagloría de ser muy sabios dentro de lo que es la parte bíblica pero desconocen sí desconocen desconocen esta área de la parte espiritual espiritual entonces léamelo de nuevo para entenderlo hermano Manny haciendo estar atento tu oído a la sabiduría ahora aquí hay una sangre especial que necesito poner para que mi oído sea abierto hermano aquí necesito pedir la sangre para que mis oídos sean abiertos para escuchar la voz ¿se entiende? sí esposa sigues hay que estudiar los sacrificios promesio 2.10 cuando la sabiduría entrar 2.6 mi amorera ok 2.10 hermana esposa cuando la sabiduría entrar en tu corazón la ciencia fuere grata a tu alma cuando Cristo entró a tu corazón cuando el Hijo entró a su corazón aleluya hermana Silvia hermana Silvia 2.6 porque Jehová da la sabiduría ayúdete ¿quién la da? Jehová sigan y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia gloria a Dios 4.5 hermano Manny Robert Rius adquiere sabiduría adquiere inteligencia este es comprarla la semana pasada lo leímos compra la sabiduría aquí es otro nivel ya ya estás en crecimiento ya estás siendo llevado a través del crecimiento cuando ya vas caminando y aprendes a preguntar y aprendes a inquirir y aprendes a esperar y aprendes que tienes que venir directamente a la sabiduría y esperar a que Él conteste resuelva te mande te ordene te diga cómo cuándo y dónde adquiere sabiduría hermano Manny adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te aparte de las razones más bien de su boca de mi boca hablando el Padre de lo que nos va a hablar por medio de la sabiduría esa palabra para razones es la palabra para verbo razón continuamos proverbios 8-12 hermano Silvia aleluya amén 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 yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos me detengas habitar ¿qué significa? vivo estoy permanezco aleluya con la cordura no con el acelerado con el enojón con el el ponle lo que quieras cualquier adjetivo que quieras de esos que no conocemos y que no hayamos aprendido a consultar ni a esperar en la sabiduría ¿qué versículo era ese? es proverbios 8-12 ahí está la numeración en hebreo es 79-31 para el que quiera consultar y para el que quiera apuntar esto ya lo vimos la semana pasada ahora esto aquí me quedé la semana pasada y aquí llevo que casi casi proverbios 9-1 hermano Manuel yo voy a ir también a proverbios 9-1 para que lo veamos en la versión antigua la 1909 mientras usted llega hermano Manny que ya llegó porque ya tiene pero aquí deme oportunidad para estar junto con con usted para irlo leyendo usted en la 60 y yo en la 1909 dele hermano Manny la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas ay bendito Dios sus siete muebles otra vez hermano Manny por favor la sabiduría la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas ¿de qué está hablando aquí? del tabernáculo del tabernáculo del tabernáculo su casa su tienda movible su tienda movible su tienda movible ¿sí o no? la sabiduría edificó su casa aleluya ¿qué palabra va a apretar ahí en la 909? aleluya ¿cuál va a enseñar ahí en la 909? la palabra para déjame ahora sí la sabiduría ¿qué dice en la 1960 hermano Manny? labró dice así dice tal cual edificó también sí ¿y qué le parece si le escuchamos o le picamos aquí en la palabra labró a mí la palabra para labrar fíjense bien lo que significa y quiero que ponga atención canteros cortasen abrió para cortar esculpir labrar cantera y grabar ¿a quién o a qué parte de la Biblia le recuerda esto que acabo de leer? aleluya Isaías ¿dónde dice que de donde fuimos arrancadas? de la roca me lleva me lleva al monte Sinaí me lleva a Isaías me lleva depende del conocimiento de cada quien oíme los que seguís justicia amén los que buscáis a Jehová mirad a la piedra de donde fuisteis cortados aleluya aleluya entonces la sabiduría vamos a leerlo de nuevo oiga perdón la sabiduría lea de nuevo proverbios 9 a 1 la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas entonces tuvo que cortar cortar bendito Dios para hacer su tabernata bendito Dios el padre tuvo que cortar o no? amén para sacar de él la sabiduría o no? amén ¿lo permitió la sabiduría o no? amén no permitió porque estaba dentro del plan maestro amén porque fue algo que ya estaba establecido se pusieron de acuerdo en el consejo eterno bendito Dios la sabiduría edificó su casa aleluya labró sus siete columnas cortó sus siete columnas pero si imaginas aleluya nos quedamos con la primera parte edificó su casa analícelo y que es lo que tienes primero que hacer para edificar tu casa planeas haces tu plano haces tu arquitectura sacas tu regla mides y nos lleva a lo que es el cantero lo que es el partidor de la piedra y quien era y quien era y hacía ese trabajo en aquellos entonces cuando estábamos allá arriba aleluya al que fue sacado de allá de arriba también no lo dimos 283 eso ay ahí está me gustó ahí si porque están llenos de sabiduría léalo hermana Silvia no importa porque eso lo leímos la semana pasada exodo 283 donde los llenó de sabiduría y tú abrazas a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría amén para que hagan las vestiduras de Harón o sea amén con sabiduría amén para consagrar a los que he llenado de espíritu de sabiduría si nada que se dice ahí amén los ha llenado de espíritu de sabiduría amén esas mismas escrituras a donde nos lleva nos lleva a Isaías 9 o al 11 11 Isaías 11 amén vamos ya nada más para despedirnos para que vean quiero que vean lo que acaba de leer hermana Silvia y quiero que vean quiero que vean lo que lo que Dios cuando habla en alguna parte de algo lo confirma en otra parte lo vamos a leer desde el 1 yo se lo leo ay padre santo porque si se lo leo en la 1909 y usted lo lee en la 60 dice y saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces aquí está hablando de la familia de donde iba a venir Jesucristo amén Isaías es el padre de David amén y de la descendencia de David vino Jesucristo estos pertenecieron a la tribu de Judá por eso David pertenecía a la tribu de Judá y Jesús perteneció a la tribu de Judá el orden levítico desaparece con Jesús amén amén entonces fíjese bien y saldrá una vara del tronco de Isaías Isaías el padre de David y un vástago retoñará de sus raíces o sea aquí está entre comillas no habla directamente de David pero está refiriéndose a David dice y reposará sobre el vástago amén lo primero que reposa es el espíritu de Jehová amén amén y enseguida siempre el padre y el hijo van juntos mis hijos amén siempre amén siempre el espíritu de Jehová y luego espíritu de sabiduría amén y esta misma palabra para sabiduría es el hijo es el mismo el padre y el hijo juntos amén haciendo la obra el padre llevándote al hijo el hijo llevándote al padre siempre a través de sus propias naturalezas el hijo mostrando su naturaleza para que conozcamos al padre a través de su misma naturaleza porque el hijo tiene el mismo nombre que el padre aleluya dame un aplauso fuerte al señor jesús gracias sabiduría jesús la sabiduría yo soy la sabiduría yo soy la sabiduría aleluya yo soy la sabiduría y yo soy la sabiduría Gracias.